¿Cómo están amigos de YouTube? Antes de empezar con el video te invito a que me sigas en mi cuenta de Roblox para que sepas cuando estoy jugando y te unas al juego, es completamente gratis, también te será útil cuando haga directos, y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para formar parte de esta familia de Roblox en YouTube. ¿Cómo están amigos de YouTube? En este video les enseñaré este nuevo probable objeto que saldrá en el catálogo de Roblox, lo más probable es que este objeto sea con Robux, pero por otro lado puede llegar a ser de un evento que haga Roblox, o que salga como un promocode, a Roblox les gusta jugar con nosotros, y si nos vamos a la descripción de este objeto, vemos que no tiene nada, entonces tenemos la esperanza que sea como un promocode, objeto gratis o que lo consigamos en un evento, si te gustó el video dale a like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Recuerda no durar más de 4 horas en videollamada. Recuerda no durar más de 4 horas en videollamada.